Mira, ha sido muy complicado, porque mi hermana, son dos años de diferencia con mi hermana, dos años. Entonces crecimos juntos, crecimos escuchando música, reggae y ska. Era una madre excelente. Como era una madre joven, con mi sobrino se llevaba súper bien. Eran como amigos. Entonces, yo durante el año que no he estado conmigo, la extraño mucho porque no tengo con quién platicar. La música, como escuchamos la misma música, ahora escucho música y ya no está ella. Y los días pasan y pasan y pasan y encuentras el motivo, el por qué no está. Me cambió la vida. A mi esposa y a mi hijo y a toda la familia nos cambió la vida. En mi caso, porque ella era como parte de mi clon, a ella lo indujo en el deporte de muy niños. Y ya creció y me acompañaba a todos los eventos deportivos. Era mi pareja, mi pareja de compañera de carreras. Ella me alentaba, ella todo. Y la extraño mucho. No sabes cuánto la extraño. Este lunes, los familiares de Isis García Castañeda exigieron justicia. Tras el fatal accidente automovilístico ocurrido el pasado 27 de enero de 2023, en la carretera que conecta a Ocosocuautla con las Choapas, Veracruz. El 27 de enero hubo un accidente automovilístico. Ella iba con esta persona, José Octavio. Nosotros no estábamos aquí en Tuzla con mi esposa. Nos enteramos como el accidente, nos informa que fue como la 1 o 2 de la tarde. Entramos las choapas. Era muy, muy delicado su estado. Ustedes lo tuvieron que llevar al Gómez Maza. Pedimos ahí el apoyo, familiares y amigos, para que la llevaran al Gómez Maza. Ahí estuvo internada 14 días. No se pudo recuperar. Y precisamente el 11 de febrero de 2023 falleció. El trágico suceso que cobró la vida de Isis también le robó la tranquilidad a sus familiares. Están buscando respuestas sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia y exigen que se haga justicia. Sí puedo decir que es injusto. Es injusto que por la imprudencia de gente que no sabe manejar o que no ve, no valora su vida, te quiten, te quiten algo que nadie lo va a reemplazar, ni nada lo va a reemplazar. Ahora, a un año, estamos en el aspecto, en la parte jurídica. Se hizo una carpeta, como dijo Cristina, la que lleva el asunto. Se presentaron todos los argumentos. Él cobra un seguro. Que no sabemos, que no hubo esa... Decir, no saben que él podía cobrar un seguro por este y por este. Entonces todo eso se manifiesta en la carpeta que tenemos, que va a presentar mañana, que ya lo tiene el juez. Y mañana es la audiencia a las 2 de la tarde en el canelo. Yo tengo confianza, te vuelvo a repetir, en las autoridades. Que se actúe bajo derecho. Yo no pido más. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Pedimos la soledad de las autoridades para que pueda ser vinculada a esta persona, que se llamaba José Octavio N., vinculada al proceso, por el delito responsable de homicidio en hechos de tránsito de Isis García Castañeda, así como también los daños, porque hicieron daños materiales, los cuales también en eso ya está trabajando la Secretaría de Seguridad Pública y por su elemento policial también, que falleció en el momento del accidente. Gracias por ver el video.